Todo lo que ayer sufrí y hoy me ha dado la fuerza Para vencer cualquier tormenta, cualquier diferencia Fueron infiernos mis días En un lugar sin salida, apresaron mi cuerpo Pero nunca mi vida Escuchen bien y mírenme Pensaron que jamás podría volver Todas esas mentiras que de mí labraron hoy se van a arrepentir Todo lo que ayer sufrí y hoy me ha dado la fuerza Para vencer cualquier tormenta, cualquier diferencia El tiempo borra mis heridas, más no me regresa Lo que un día yo perdí, soñando a puerta abierta Fueron infiernos mis días, en un lugar sin salida Apresaron mi cuerpo, pero nunca mi vida Escuchen bien y mírenme Pensaron que jamás podría volver Todas esas mentiras que de mí labraron hoy se van a arrepentir No pararé No pararé hasta lograr que todos los que me hicieron mal Hoy paguen poco a poco y sin piedad Les juro que no voy a descansar No voy a dejar dejar No voy a dejar a la suerte Lo que hoy me corresponde hacer Porque mi encierro fuera fuerte Ahora les tocó perder No pararé hasta lograr Que todos los que me hicieron mal Hoy paguen poco a poco y sin piedad Les juro que no voy a descansar La patrona soy yo La patrona soy yo La patrona soy yo La patrona soy yo